Un sabroso y nutritivo caldo de pescado y camarón. Muy buenas amigos de Gustillos Recetas. Independientemente del caldo que preparemos, ya sea de res, pescado en este caso o pollo, siempre empezaremos preparando un concentrado, que es el que aportará el sabor a nuestro caldo de pescado y camarón. En este caso usaremos de 5 a 6 tomates, que estén bien rojos. Los mismos los vamos a cortar en cubitos pequeños. Haremos lo mismo con media cebolla blanca. También la cortamos en cubitos. Esto es para que su curción sea más rápida. El otro ingrediente que usaremos es fundamental para este tipo de concentrado. Usaremos el chile guajillo, que aporta un gran sabor en los caldos. También si quieres puedes usar otro chile seco. Solo retiraremos los tallos, aunque si quieres también puedes retirar las semillas. En una olla colocamos un poco de aceite de oliva y aquí agregamos los tomates y la cebolla. También agregamos de 3 a 4 dientes de ajo. Dejaremos que se cocinen unos minutos. Luego agregamos el chile guajillo. También agregamos un poco de agua para hidratar los chiles. Quiero mandar un saludo a Carolina Polaca, que me ve desde Chile. Gracias por ver y compartir los videos. Dejamos que se cocinen unos 10 minutos hasta que se reduzca el agua. Y cuando estén en este punto retiramos del fuego. Lo pasaremos a una licuadora o una procesadora de alimentos. Aquí agregaremos otros 2 chiles chipotle, de esos que vienen en adobo. Y agregamos un poco de agua para así lograr que se trituren mejor los ingredientes. Luego vamos a condimentar con sal y pimienta. Procesamos y esa es la consistencia que estamos buscando en nuestro concentrado. Esto es puro sabor. Me gustaría saber cómo tú haces los concentrados, qué chiles usas o qué otros ingredientes adicionales a estos has usado. Lo pasaremos por un colador, para así retirar la piel de los tomates y de los chiles, así como las semillas. Aunque si gustas y es de tu agrado, este paso no es necesario si lo prefieres. Ya tenemos este concentrado listo. Reservamos para continuar con la preparación de las verduras. Usaremos unas 4 a 5 ramitas de apio. La cortaremos en pedazos un poco grandes, ya que si lo ponemos muy pequeño, se puede deshacer en el caldo. Haremos lo mismo con una zanahoria. La cortaremos en cubitos un poco grandes. Y también usaremos 3 papas, cortadas también en cubitos. Estos son los vegetales que usaremos. Ve diciéndome en los comentarios si tú usas algún otro vegetal. Pasaremos a la estufa. Colocamos un poco de aceite de oliva en una olla grande. Aquí agregamos los vegetales que acabamos de cortar. La zanahoria, los apios y las papas. Quiero que se cocinen un poco los vegetales. Y también vamos a condimentar con un poco de sal, pimienta, tomillo seco, romero seco y por último unas 2 hojas de laurel. Mezclamos y dejamos cocinando aproximadamente 8 a 10 minutos. Luego de este tiempo agregamos nuestro concentrado. Y agregaremos de 2 a 3 litros de agua. Iremos mezclando para que todos los sabores se concentren. Agregamos también un manojo de cilantro. Mezclamos y dejamos que se cocine a fuego medio bajo unos 30 minutos. Durante este tiempo haremos lo siguiente. Aquí tengo filete de tilapia. Lo cortaremos en pedazos grandes para que no se rompan durante la corción. Si quieres puedes usar más filetes o otro tipo de pescado. En mi caso estoy utilizando solamente 3 filetes de tilapia. En el caso del camarón usaremos 1 kilo de camarón, aproximadamente 2 libras. Debemos desvenarlos y lavar los camarones y reservamos. Te recomiendo que hagas este proceso con tiempo ya que es un poco tardado por la cantidad de camarones que usaremos. Cuando ya nuestro caldo tenga un buen rato hirviendo y las verduras ya estén bien cocidas, agregaremos los filetes de pescado. Agregamos poco a poco y lo dejaremos de 6 a 7 minutos en nuestro caldo. Recuerda que debes probar el caldo para saber si le falta un poco de sal. Luego de este tiempo apagaremos la estufa y es el momento de agregar los camarones. Los camarones se cocinarán solos en nuestro caldo caliente. Desde el momento que lo entramos ya se pondrán rosados. Es súper rápido la corción de los camarones. Lo dejaremos unos 5 minutos en la olla tapada. Luego de este tiempo estaría listo. Como ves tiene un rico color y el aroma es impresionante. Más fácil imposible realizar esta receta tan sabrosa. Comenta aquí abajo si harás esta receta. Espero que te guste y que la compartas con tus amigos. No te olvides de colocar aguacate. Bien dice el dicho que todo sabe mejor con aguacate. Un poco de cilantro para decorar. Y también el jugo de un limón. No te olvides si te ha gustado de suscribirte a mi canal de YouTube, Gustillo Recetas. Me llamo Saúl y muchas gracias por mirar los videos. Gracias. 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 Gracias.